Un deportista que alcanza cerca de 120 kilómetros por hora en patines, que además recorre ciudades en patines, que tiene más de 90 títulos y que es campeón mundial de patinaje, intentó retar a un cantante a realizar una serie de ejercicios en patines. Yo creo que le fue un poco regular en este reto. Veamos, juzguen ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! ¡Con el otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, excelente! Vamos a hacer este ejercicio Mira como lo voy a hacer yo Ten en cuenta el balanceo Lo hago yo, después lo haces tú Listo Pie derecho, pie izquierdo Derecho, izquierdo, derecho La mano en la rodilla, muy importante La mano en la rodilla Después en la otra Después en la otra No me está yendo como muy mal, ¿no? No, bien, baja más la cola Baja bastante la cola Exagera la cola bien abajo Exagera, exagera, exagera Llevo el que me trajo Uno piensa que esto es fácil Pero en realidad no lo es tan fácil Esto hay que dejárselo los expertos como Diego Mejor dicho Simplemente pasar el cono por la mitad de las piernas Fácil Facilito Pero espere Vamos a ponerle picantico No es así solamente No es así solamente Es así, mira Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Vas a cruzar por detrás Y que pasa por la mitad Excelente, excelente No, Mario A mí no me cojas No Dale No, no, no No soy capaz No, no Muy bien No, no, no Número uno No soy capaz Me está temblando hasta la conciencia le digo, bro ¿Cuánto tiempo llevas tú en este cuento del patinaje y todo eso? ¿Qué logros has obtenido? Todo ese cuento Bueno Por favor Actualmente a la fecha llevo ya casi 30 años patinando Ok Esto nace como la iniciativa propiamente mía Desde muy temprana edad Desde los cuatro años de edad Entonces comencé a hacer viajes en patines Desde el 2004 Entre los cuales se destaca Medellín Tolú Medellín Bucaramanga Medellín Bogotá ¿Rodando? Rodando Completamente en patines Me pongo los patines en mi casa Y termino en la ciudad que te estoy diciendo Esto es un deporte de mucha precisión De mucha exactitud Tú tienes que hacer movimientos 100% seguros Ya me di cuenta haciendo ese intento ahí Ya estoy temblando hasta decir nomás A la fecha ya tengo más de 90 títulos a nivel nacional Tengo títulos mundial Considerado hombre más veloz del mundo en patines Ya Baja la cola Baja la cola Marico, bajo la cola, me caigo Diego, gracias por este ratito Por haberme enseñado O intentar enseñarme Pero nada Mi admiración, mi respeto De verdad que esto es un deporte Que de hecho yo En mi niñez alguna vez lo practicé Lo practicé también Pero definitivamente esto es de mucha precisión Esto es de mucho cuidado De ser muy constante Como todo en la vida Hay que darle muy duro Hay que ser juiciosos Entrenar Mi brother Mi respeto Mi admiración Y muy bacano Te lo juro que si pudiera Retomaría este deporte como se merece Muchas gracias por acompañarnos En nuestro programa Primíparos Y recuerden que pueden etiquetar Al canal Telemedia Y nos cuentan A qué actor, político O personalidad Quieren ver realizando un reto Recuerden que todo va a estar bien Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!